El contexto hoy y obviamente con una mirada bastante global es un poco como resguardar la dignidad humana en esta transformación no solamente tecnológica que ya estamos viviendo hace bastantes décadas, pero lo que está causando una crisis sanitaria a nivel mundial y cómo las ciencias del cuidado, con ciencias de computación, podemos lograr esta reconstrucción no solamente económica, pero política, porque hoy se demostró en COVID-19, no solamente en Chile, pero a nivel mundial, que nuestros políticos, nuestros legisladores están muy removidos de lo que le llamamos nosotros acá los grassroots, donde las papas queman, ¿no? Y ese es un poco mi trabajo hoy como educadora en la universidad acá en Australia, pero también estamos con varios proyectos en el Centro de Innovación Digital Latinoamericano, que es realmente una ocasión, yo como chilena, es crear una capacidad local, ¿no? Es el contexto de hoy, que es rescatar seres humanos con tecnologías humanizadas. Hay evidencia científica por muchos años que las toma decisiones con accountability, con responsabilidad, con transparencia, con una rendición de cuenta a nivel político, es súper crucial, sobre todo en cualquier tipo de crisis, ¿no? Y la crisis sanitaria solamente ratificó y visibilizó los determinantes sociales y determinantes culturales que diferentes sociedades han estado viviendo por décadas. Lo fascinante que te puedo contar de que en Australia, acá, con 24 millones de habitantes, solamente 909 personas han muerto por COVID-19. Y han tenido diferentes olas porque es una pandemia que no se conoce científicamente el origen. No hay un tratamiento de cura, sino que hay una vacuna que gracias a la colaboración humana al red mundial salió rápido, pero todavía no vemos la evidencia o la certeza cómo esta vacuna va a ser manejada. Por lo visto, en Chile, de alguna forma, tienen menos de 20 millones de habitantes y ya llevamos casi 30.000 personas involucradas en una forma crítica y con difuntos. Y si tú te das cuenta, una persona tiene un impacto mínimo a 5 a 10 personas, entonces son miles de personas que están involucradas en un duelo bastante fuerte. Y el duelo más fuerte que se vive y que se han analizado acá en los datos es que va a tomar por lo menos 10 a 15 años a una economía desarrollada a poder recuperarse. Y con esos datos uno puede ver también que Chile, con la forma que se está manejando públicamente esta crisis, a pesar que somos un país muy resiliente, porque somos un país sísmico, la verdad es que las políticas no están basadas en evidencia científica y tecnológica. Y porque hay esa brecha de no usar evidencia porque no hay una cultura científica, hay muchas políticas que salen de alguna forma de emociones, y de emociones desde el pulso, desde la calle, pero este político se siente muy solo, sin herramientas, para poder transferirla en estructuras mucho más concretas, que acá se llama la vinculación y participación activa de la ciudadanía para un autocuidado y autodeterminación. Y esa es la gran diferencia para poder respetar la dignidad humana, cuando a esa persona se le da la libertad de ocupar sus derechos básicos, como sujeto de derecho, de autonomía, de decisiones totalmente independientes, y obviamente donde el Estado no es solamente un subsidio, sino que el Estado garantiza alguna estructura básica para tener un acceso para autoeducarse y autoformarse. Y en ese aspecto el COVID-19 demuestra que cuando tus estructuras sociales, económicas y políticas no tienen transparencia, ahí todo colapsa porque está todo fragmentado. Y ahí tú te das cuenta que Chile por primera vez tomó un año, una respuesta tardía, de cerrar todo el país en conjunto. Acá fue al revés. Se cerró de inmediato, se canceló vuelos para entrar o salir de Australia y se acabó el contagio. Y se manejó, se controló lo interno. En Chile pasó lo opuesto, fueron por secciones, 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 y luego después de un año, que los políticos recién comenzaron a tener una lógica mucho más explícita, comenzaron a dar una inteligencia colectiva, porque eso significa usar evidencia en terreno. Desde la niñez, obviamente acá no hay tanta brecha entre el rico y el pobre. Aquí no hay esa gran diferencia, no tenemos cinco comunas que solamente tienen la mayor riqueza de todo Chile. Entonces ahí nuevamente hay una equidad bastante explícita, a pesar que cuando tú analizas en detalle, en Australia, por ejemplo, en los pueblos nativos, en el territorio del norte no hubieron tantos contagios porque hay otro estilo de vida. Y fue fascinante, en Australia se hizo de alguna forma una mirada bien estratégica. Hay seis estados, y esos seis estados, aunque no les guste, tenían que actuar en forma sincronizada, sino todos colapsaban. En ningún momento quedamos sin alimentación. Y lo otro que hay corrupción, pero no hay corrupción tan masiva y legislativa, porque la diferencia en Chile es que hay corrupción, pero está respaldada por legislaciones que son corruptas, porque no están centradas en el sujeto de derechos, sino que en el objeto y el derecho privado. Siempre prima el derecho privado en Chile porque la esencia de nuestra constitución es hacia la propiedad privada. Entonces acá es un poquito diferente porque el sujeto de derechos es un ser humano que respira, que necesita una evolución humana, entonces los derechos están concentrados en la persona. Y eso en Chile, de alguna forma, no se siente en forma tangible. Uno se siente inseguro entrar al metro, uno se siente inseguro. Yo vivía en Temuco, me robaron el celular en el aeropuerto. La verdad es que uno anda con miedo. Yo creo que Chile tiene una capacidad técnica bastante avanzada en comparación con otros países latinoamericanos. No podemos, de alguna forma, declarar solamente las carencias. Está muy avanzado a nivel de documento, pero cuando tú vas a la práctica, yo estuve como profesora titular y decana de una facultad. Y la verdad es que el mayor desafío que tenemos en Chile es obviamente cultural. Y cultural en el sentido de que nosotros también nos vemos como un género débil. Y las estructuras institucionales, también yo recuerdo mucho cuando visité la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y me sorprendí mucho porque en esos años recién le estaban poniendo un baño de mujeres en la Facultad de Derecho que está en Pío Nono. Y quedé como muy choqueada porque en realidad la mujer no está considerada formalmente en los espacios de poderes. Y bueno, yo no he tenido el privilegio de visitar el Congreso y la verdad es que he estado... Yo soy muy creyente, sobre todo en las vibraciones. Yo creo que al llegar al Congreso tengo que tener una razón bastante válida para poder impactar a mi país. pero yo por lo que he visto, observo de muy lejos, es que la cultura del Congreso, la cultura legislativa, también ve a la mujer como un ser humano débil. Los argumentos que uno ve públicamente, no hay una cultura que uno sea respetada de forma equitativa. Las mujeres, con mucho respeto lo digo, pero las mujeres chilenas no somos criadas para tener posiciones de liderazgo. Hay mucho sentimiento de culpabilidad. Y este sentimiento de culpabilidad es típico cuando tú estás todo el día haciendo una política pública y de repente tú llegas a donde la suegra y le dices, mira, aquí está el plato, sírvela a tu marido. Y tú dices, wow, a mí no estudié cinco grados universitarios para servirle a mi marido, ni mi marido me acepta servirle. Entonces, hay trites, características culturales bastante fuertes que ven al sexo femenino como algo débil, algo inútil, algo que está para servir. Y eso yo creo que se comienza desde la niña que nace en darle la oportunidad de pensamiento crítico, pensamiento de sistema, pensamiento lógico, porque eso es lo que STEAM es, es buscar una lógica que busca una equidad, no contra el hombre, porque el hombre, la verdad es que ya tiene una experiencia y la verdad es que, te lo digo, de corazón, todos mis colegas están dispuestos, incluso, tengo colegas que llaman feministas, que ellos sí quieren luchar por sus hijas, y no tengo problema, lo que yo creo que hoy es el balance que esta crisis sanitaria buscó, el balance desde el cuidar, porque si te das cuenta, las mujeres están siempre, siempre, el 80% de la industria de educación y salud son mujeres. En la industria dura, de ingeniería, derecho, es el hombre. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer mediante STEAM es que ese pensamiento lógico se complemente hoy con lo que más se necesita para la existencia humana del cuidar. ¿Por qué? Porque la mujer y los niños nunca han provocado guerra, nunca, nunca. No hay historia de que fue provocada por mujeres y niños. Entonces, hay que consagrar esos derechos para poder dar el balance al patriarcado, que ha sido bastante exitoso en medir todo lo cuantitativo, pero llegó hoy lo que llamamos a nivel mundial de Economic World Forum, que declara que el reset tiene que estar basado en el ser humano independiente de su género. Cada ser humano es tan único que las tecnologías tienen que ser humanizadas y, como lo he dicho mil veces, tengo varios dichos que uno no elige nacer pobre y tampoco ignorante y violento. En ese aspecto, cualquier algoritmo, cualquier tecnología que busque estructuras tiene que considerar efectivamente la necesidad de ese ser humano y hay mucha evidencia científica, por ejemplo, el predecir condiciones crónicas. Si un niño lo tenemos obeso, lo más probable es que tenga problemas cardiovasculares en su adultez. Si tenemos una embarazada con muchos traumas, lo más probable es que ese niño va a tener traumas no solamente físicos, pero también psicológicos. Le llamamos los primeros mil días a mil cien días de nacimiento, que es donde declara la economía de un país. Si esos primeros cien días el niño está bien cuidado con un buen entorno, la verdad es que esa economía del país se ha demostrado que va a ser bastante positivo y constructivo. Pero si no tenemos capacidad de poder garantizar que esas tecnologías puedan responder a esa dignidad humana, la verdad es que estamos produciendo daño. Y hoy ya hay evidencia científica que los jóvenes que son nativos digitalmente, pero no hay un marco educativo, se convierte muy ignorante e incluso violento. Y con eso hemos visto que mayormente los usuarios de cibersex son hombres, hombres de 35 años a 58 y obviamente hay mujeres también ahí, pero sí están pagando mucha plata para que un niño, desde acá hicieron varios estudios en Australia, se desnude en la pantalla porque todo el mundo anda buscando emociones. Y es por eso que sabemos que la tecnología funciona para emociones, pero lo que tenemos que hacer investigación científica y que responde a esa emoción de acuerdo a ese contexto, a esa semántica, a esa persona que está ignorante y violento y además pobre, tenemos que garantizarle que es sujeto a derechos para una educación de calidad y salud de calidad porque teniendo un ciudadano sano, inteligente y además educado, tenemos una sociedad civilizada. Gracias.